Sabemos que son muy violentas, que actúan con sedicia. Él es alias Niño Guerrero, el cruel criminal venezolano que está detrás de las docenas de desmembramientos y asesinatos en Bogotá durante 2022, a nombre de su macabra organización conocida como el Tren de Aragua. No hay que arcar en el pulo por fuera, solo vamos a partir para que sea en serio. Este es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. Héctor Rusten por Guerrero Flores es alias Niño Guerrero, un asesino de más de 40 años que es señalado por las autoridades como el actor intelectual de la aparición de más de 23 cuerpos desmembrados en la capital de Colombia durante 2022 en una disputa entre tres bandas criminales. Esa disputa criminal de esas tres organizaciones es la que está causando la mayoría de los casos que los medios de comunicación han llamado embolsados, que son personas asesinadas, abandonadas en vida pública. Niño Guerrero, preso desde 2017, es el presunto líder de la megabanda conocida como el Tren de Aragua que nació en Venezuela desde el año 2000, que se extiende a Chile, Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, además de tener dos centros de operación en la capital de este país, dedicados a torturas y mutilamientos en una guerra contra otro grupo que nació en Venezuela y que dirige el violento Jacob Masacre. No como es nadie, mamá, huevo. Willy me tiene que mamar huevo 20 mil veces, yo soy yo, maldito becerro. De acuerdo a reportes de inteligencia y los equipos investigativos de medios como El Tiempo, Noticias Caracol y Semana, Niño Guerrero fue condenado por autoridades venezolanas a más de 17 años de prisión en 2017 por delitos como homicidio internacional, fuga de detenidos y narcotráfico, por lo que está retenido en la cárcel de Tocorón al centro norte de Venezuela. Pedimos a nuestro embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y al embajador de Venezuela en Colombia que se aísle efectivamente de la cárcel de Tocorón a dos de los responsables, alias Niño Guerrero y alias Giovanni. Porque están cometiendo crímenes en Bogotá desde allá, desde la cárcel de Tocorón. Sin embargo, Niño Guerrero, quien supuestamente dirige a su grupo desde la cárcel a través de una amplia red de comunicación criminal, también goza de varios lujos dentro de este centro penitenciario en el que hay piscina, cancha de futbolito, zoológico y hasta un restaurante llamado El Sazón de Lampa, como lo revelaron los portales periodísticos venezolanos Runrunes y Armando.info. Lo que más llama la atención es una especie de banco que opera en las instalaciones. Las cuentas que aparecen en la puerta del banco pertenecen a familiares del plan de la cárcel, y en estas los presos deben depositar semanalmente en la causa, una cuota fija que cada recluso debe pagar solo para tener derecho a estar en el penal. Como si fuera poco, el tren de Aragua que lidera Niño Guerrero tiene alrededor de 4.000 miembros. Se denuncian nexos con políticos chavistas como Iris Varela en Venezuela. Tiene una fundación llamada Somos el Barrio JK para recibir apoyo del Estado en Aragua y controla el contrabando en algunas trochas fronterizas con Colombia. Claramente son organizaciones de narcotráfico dedicadas a ganar plata, a lavar plata. Puede ser que además de eso tengan un propósito de desestabilización. Tanto del gobierno de cambio local como del gobierno del cambio nacional. Por ahora, tantos ciudadanos colombianos como venezolanos siguen siendo aterrorizados por los delitos de estos grupos del crimen organizado, sin contar la presencia de otras megabandas y cárteles contra los que también podrían enfrentarse. No tienen las bolas, va a ser como con uno. Eso es verde, tres, cuatro tarjetas, no tienen las bolas. Mientras tanto, para ver los perfiles de criminales venezolanos como alias Conejo, quien también es un símbolo del tren de Aragua, solo haz clic aquí o sigue los links en la descripción de este video. Y tú, ¿qué piensas de Niño Guerrero y el poder del tren de Aragua en Bogotá? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Y visita nuestra página web www.impactomundo.com